Y Japón aprobó de último momento liberar aguas tóxicas y radioactivas al mar. ¿Recuerdan ustedes el terremoto y tsunami de 2011 en Japón? Sí, claro, que devastó una gran parte de la población. Pues allí había una planta nuclear, que fue comparable a Chernobyl, el desastre nuclear, ¿no? Para enfriar los reactores nucleares, así es. Esa agua de mar contaminada la tienen en galones y ya se llenaron. Y entonces dicen que la única opción que hay en estos momentos es regresar esa agua, tratada según ellos, al mar. Desde luego que se están oponiendo pescadores y las personas que son cercanas a este lugar porque dicen que pues finalmente vendrá a afectar su salud, su economía, pero el gobierno está empecinado en que se va a liberar y esto será en los próximos años. Oye, mira. Qué terrible, qué terrible. Te voy a decir algo.